El, el, que la gente pague, osea antes los coches, tu pagas un Mercedes y era un buen coche Vale, vas Uy Hola Vale, eso no es punto Si, pero no te fijes que nos pueden meter 5 goles, osea Vamos a ir a saco, a por ellos Que esto se empieza a ir al payas y luego vuela Muy bien hecho amor Vas ¿Lo vas a dar? Si Uff, se me ha ido, lo he esquivado el coche, se me ha ido Cagada mía Perdón eh, eso era gol directo Salvada La ha salvado el ahora Bueno Eh, eh La ha sacado, ya iba yo que la ha sacado Cuando si quiera gol, la ha sacado al final el tío Uy Casi Relax, relax Que nos hagan el payas no le ganamos Ahora Ahora, ahora si No, hostia, en serio Vamos Ahora, por fin Y adiós 30 veces que hemos chutado a la portería y no tenemos un gol Vas Voy Mierda Uy No, tranqui, tranqui No 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 pasa nada, no entra, no va No 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 Uf, 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 uf Salvada Buena, buena Salvada, sí, sí No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo, hostia Ve a por tu, ve a por tu, ve a por tu Oh, cuidado No ha llegado, lo siento No, no pasa nada Pero mira El grupo de este En el torneo también se llamaba Valapro Y Valapro es uno O sea que Debe ser Contar Quien le dé al torneo Ah, vale Claro No, pero el grupo se llamaba Valapro también Ah, bueno, coincidirá Pero aquí nuestro grupo se llama Rockfau ahora No sé por qué en vez de encima No sé, es muy grave Porque soy yo la que ha iniciado el torneo Ah, vale Claro, otro Joder Parece que ya se pone en el serio He petado al portero ¿Gol? No Bueno Ush, desde aquí era Sí, era Era si no la para, digo Pero el delante la iba a parar No te joder Eh Le ha dado en la pared No sé Ya, parque Me ha petado Este le va a darse Buenísima Mierda Turbo Bien Va solo, va solo, va solo Está solo, está solo Va, buenísimas Por si hagas Buenísimo, buenísimo Vamos Vamos Por una vez que la levanto yo Buenísima, chaval Vamos Vas tú Eh, vale Hola Mierda Buena Uy Se ha ido bien Vamos Golaco máximo, eh Golaco Golaco máximo, tía Teque, teque Vamos Teque, teque Teque, teque Teque, toco, toco Voy Estaba concentrado Estaba concentrado Joder No ves de tiqui tiqui Parada ya para parado, eh No remontan ni al rezando, como No, no Vamos Buena B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b